El área sanitaria de Urense Beriño Barco de Valdehorra subió de nuevo en el número de casos de coronavirus, aumentando también la presión hospitalaria. El número de infectados es ahora de 836 y suben los hospitalizados hasta los 19 en planta, con dos pacientes más en la unidad de cuidados intensivos, con edades comprendidas entre los 38 años del paciente más joven y los 91 del más mayor. En esta pasada jornada se detectaron 102 nuevos contagios. El número de fallecidos durante la pandemia es de 448 personas.